En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu Santo. Amén. Con tu Espíritu Santo. Amén. Con tu Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, ten piedad. Amén. Señor, ten piedad. Amén. de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían, este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. 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 protecting y dengan conectar those No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Podemos sentarnos un momento. Meditando estas lecturas y este Evangelio, me llamó la atención varias cosas. Una, que aquí le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros siempre vamos a lo externo, a la acción y verdad, hay que hacer cosas. Pero Jesús siempre nos centra en el ser. Tú eres, tú eres mi hijo, mi hija muy amada, tú eres independientemente de si puedes o no puedes hacer. Claro, en un ambiente tan eficazista como el que vivimos, vivimos que es, si produces, vale, si no produces, te marginan. Y eso no es lo real. O sea, la persona vale por lo que es, no por lo que produce o por lo que tiene o por lo que hace o deja de hacer. Entonces, ese es un punto. Y claro, cuando dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y él dice, mira, la obra de Dios es que te fíes de Él. O sea, más bien que le dejes hacer a Él. Y que Él pueda actuar en ti. O sea, que no seas tú con tu fuerza de puños, sino que la gracia actúe. O sea, que tú te dejes llevar por Él. Que sea Él en ti. Bueno, eso diríamos un primer punto. Y habla del trabajo. Claro, Jesús ahí, cuando ve a la gente, que viene y dice, trabajen por el alimento, no el que perece, sino el alimento de vida eterna. Dice, porque ustedes, me siguen porque han comido. Claro, había habido la multiplicación de panes. Y yo veo que esto es muy actual. ¿Cuántas personas, católicos y no católicos, buscamos a Dios por lo que nos da? ¿Cuántas veces nos presentamos a Él pidiéndole? Y está bien, Él también dice que pidamos. Pero nos quedamos ahí, en pedirle, en buscar el milagro. Y nos llevamos el milagro y nos olvidamos de Él, del Señor de los milagros. O sea, en vez de buscar al Señor de los milagros, buscamos al milagro del Señor. Y entonces ya, cuando estamos ya satisfechos, nos olvidamos de Él. Y por eso Él dice, no trabajes por las cosas físicas, o lo que te pueda venir. Trabaja por la vida eterna. Bueno, esto ahora lo explicaremos. Y me llamaba la atención también de estas lecturas de los hechos de los apóstoles de estos días, porque es la ironía de Lucas que le llama hechos de los apóstoles. Cuando en realidad los apóstoles casi no aparecen. ¿Se acuerdan? Hace unos días también que nombran a los diáconos, ¿no? Ante la situación de la comunidad que crecía, Pedro dice, bueno, nosotros los apóstoles nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? Y entonces escojan hombres fieles, justos, para que se dediquen a las mesas y escogen a los diáconos. Bueno, pues en esta lectura estamos viendo como los diáconos se están dedicando también a dar testimonio y a dar la vida por Cristo. O sea, lo que Lucas nos está diciendo es que todo el pueblo de Dios somos apóstoles. Somos discípulos misioneros y que este trabajo de construir el reino es responsabilidad de todos. Y en la primera lectura vemos a Esteban. Esteban, que entre comillas se tenía que dedicar a las mesas, al servicio de los pobres, etcétera, de las viudas, resulta que él está predicando a Cristo, lo apresan y claro, luego ya lo martirizan, ¿no? Pero él dice que lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y predicaba con la sabiduría de Dios, ¿no? Y termina, que este texto es más largo, pero termina el Evangelio de hoy diciendo todos los que estaban sentados en el Sanedrín, porque habían llevado testigos falsos para que testificaran contra él, ¿no? Porque no podían, por el camino de la verdad, contradecir las palabras de Esteban, ¿no? Dice, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron la mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Es fortísimo. O sea, la persona que está en Dios y que obra las obras de Dios, es decir, que está conectado al Padre, Dios se manifiesta a través de él, de verdad. O sea, en nuestra debilidad se manifiesta la resurrección, el poder sobre la muerte, ¿no? Y entonces, en ese contexto, es que yo quería comentar un poquito esto de lo del trabajo. O sea, nosotros nos esforzamos por lo que necesitamos, lógicamente, ¿no? Cuando se estudia la teología del trabajo, ya en el Génesis, se ve cuando Dios dice crezcan y multiplíquense, ¿no? O sea, Dios nos da la creación para que seamos co-creadores con él, ¿no? Y el trabajo tiene, uno de los objetivos es justamente construir, terminar de construir esta obra maravillosa y no destruirla, ¿no? Por eso es tan importante esa ecología integral donde respetamos la creación y somos co-creadores, o sea, ayudamos a llevarla hasta el final, ¿no? Y la creación básica que es el ser humano. O sea, no es destruir al ser humano, sino hacerlo crecer en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, el trabajo como vocación. Es verdad que ahora, como está la estructura, que es una estructura también de pecado, en gran medida de la estructura laboral, ¿no? Donde nos hacemos esclavos del trabajo muchas veces. Y no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar, ¿no? Y eso no lo quiere Dios. O sea, Dios quiere que poco a poco se vaya creando una estructura social más justa donde el trabajo esté equilibrado. O sea, no nos dediquemos todo el día trabajando, ¿no? Y hay tres elementos como objetivo del trabajo desde la teología que son vitales. Uno es para el sustento necesario de la persona. O sea, todos necesitamos esa dignidad de poder trabajar para tener el pan, ¿no? Y la vivienda, o sea, lo que necesitamos para vivir. Otro elemento del trabajo es el sentido de la vocación. O sea, yo cuando trabajo, cuando desde mis talentos vivo con creatividad, eso me realiza. De verdad, el trabajo realiza cuando es vocacional, cuando coincide el trabajo con la llamada que yo tengo. Muchas personas, lamentablemente, hacemos trabajos que no nos gustan y porque no tenemos más remedio, ¿no? No hemos encontrado otro trabajo por la misma estructura. Pero el ideal sería que coincidiera el trabajo que me da el pan con la vocación, con lo que a mí me realiza. Y el tercer elemento es el trabajo para construir esa nueva humanidad. O sea, nuestro trabajo da un servicio a los demás. Y eso también llena de gozo, ¿no? Yo sé que mi trabajo no es solo para mí, sino también un bien para los demás, ¿no? Entonces, vamos a pedir al Señor que eso que hacemos con tanto esfuerzo para el pan material, Jesús dice, no trabajen para el alimento que perece. Lógico, Él sabe que lo necesitamos. De hecho, Él responde al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Él está hablando de que hemos de ganarnos el pan con nuestro trabajo, ¿no? Con el suctor de nuestra frente. Pero, y ahí está la clave, si lo hacemos por el pan material, ¿cuánto más por el pan espiritual? O sea, trabajar por esa vida eterna, mía y de los demás. Entonces, dejémonos esa pre-cuestionar y evaluar y equilibrar. O sea, yo cuánto dedico para el pan material, ¿no? Y cuánto dedico para la vida eterna, la vida que no acaba. O sea, ¿cómo está mi fe? ¿Cuánto esfuerzo, cuánta mente, corazón y fuerzas dedico a construir esa vida que no acaba? Y cuánto esfuerzo estoy dedicando a construir la vida que se la va a llevar la tumba, ¿no? Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe y que reorientemos nuestras fuerzas a través del trabajo material construir vida eterna, construir reino. Así sea. Con amor te presento Señor Con amor te presento Señor Para ser mi manca La viña, el racimo, el trigal El padón de mi hogar Te presento con amor Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que nuestra oración Padre y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias Señor porque tú eres el Dios de los vivientes que nos llamas a la vida y quieres que gocemos de una felicidad eterna Tú has resucitado a Jesucristo de entre los muertos El primero entre todos Y le has dado una vida nueva A nosotros nos has prometido lo mismo Una vida sin fin, sin penas ni dolores Por eso querido Padre Estamos contentos y te damos gracias Nos unimos a todos los que creen en ti Y con los santos y los ángeles Te cantamos con gozo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Señor, tú eres santo Tú eres siempre bueno con nosotros Y misericordioso con todos Te damos gracias sobre todo Por tu Hijo Jesucristo Él nos anunció la vida Que viviremos junto a ti En la luz y en la eternidad Nos enseñó también el camino de esa vida Camino que hay que andar en el amor Y que Él recorrió primero Él nos reúne ahora en torno a esta mesa Porque quiere que hagamos lo mismo Que Él hizo en la última cena Padre bueno Envía tu Espíritu Para santificar este pan Y este vino De manera que sean El cuerpo y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo Porque Jesús Antes de morir por nosotros Mientras estaba cenando Por última vez con sus discípulos Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias de nuevo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Y les dijo también Hagan esto en conmemoración mía Aquí está Cristo resucitado con nosotros Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso querido Padre Estamos reunidos delante de ti Y recordamos llenos de alegría Todo lo que Jesús hizo para salvarnos En este santo sacrificio Que él mismo entregó a la iglesia Celebramos su muerte y resurrección Padre que estás en el cielo Te pedimos que nos recibas a nosotros Con tu hijo querido Él aceptó libremente la muerte por nosotros Pero tú lo resucitaste Él vive ahora junto a ti Y está también con nosotros Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo Y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor Nadie estará triste Nadie tendrá que llorar Padre Santo Padre Santo tú nos has llamado a esta mesa Para que en la alegría del Espíritu Santo Comamos el cuerpo de tu hijo Haz que este pan de vida eterna Nos dé fuerza Y nos ayude a servirte Cada día mejor Acuérdate del Papa Francisco De nuestro arzobispo Ricardo Y obispo auxiliar Mauricio Y de todos los obispos Llena los corazones de tus hijos Con la alegría de la Pascua Para que la anuncien A todos los hombres Que viven tristes Te pedimos por todas nuestras intenciones Todos los que nos siguen por el canal Todos los que se encomiendan A nuestras oraciones Acuérdate también de nuestros hermanos Que han muerto Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y concédenos que todos un día Junto con Cristo La María La Madre de Jesús San José su Esposo Y todos los santos Vivamos contigo en el cielo Para siempre Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora vamos a pedirle El pan de cada día El pan material Lógicamente Jesús lo dice Dice No se preocupen Por las añadiduras Lo que van a comer O vestir El Padre sabe Que lo necesitan Lógicamente Dios nos lo quiere dar Dice Pero preocúpense Por el reino El pan que no perece Por la vida eterna Por ese reino Que hemos de construir Entre todos Entonces en el Padre Nuestro Vamos a pedirle Ese pan espiritual Esa fuerza Para poder construir Su reino Por eso nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Es el reino Tu y el poder Señor Tú que dijiste A tus apóstoles Y nos dices Hoy a nosotros La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Démonos fraternalmente Un saludo de paz Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Dios que quita el pecado Del mundo De hecho son los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Amén Amén Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas. Y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Muchas gracias, Señor, por esta Eucaristía, este abrazo tan entrañable. Gracias porque tú nos das ese pan del cielo, porque vale la pena entregarlo todo. Señor, Señor, que orientemos así en nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, hacia ese pan de vida eterna. Gracias, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Los cielos y la tierra en ti se encontrarán. María, dulce abrazo, el hombre y Dios se dan. María, dulce abrazo, el hombre y Dios se dan. Las viejas profecías que hablaban del Señor Notrían la esperanza Notrían la esperanza Gracias.